Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, si es la primera vez que me estás viendo mi nombre es Elizabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo una reseña, una review de la base de maquillaje esta. Es la Fit Me de Maybelline y la verdad es que esta base la descubrí hace bastante tiempo, pero la utilicé en una ocasión y no me la volví a comprar y no sé por qué. Buscando así, necesitaba alguna base para ahora el verano que me aguantara más los brillos, pues di con esta y digo, pues esa la usé yo hace muchísimo tiempo. Así que nada, me la he vuelto a comprar, la he estado usando y la verdad es que es una base que yo no sé por qué no me la volví a comprar porque a mí me está encantando y me encanta. En el vídeo os contaré un poquito más a fondo cómo funciona esta base y me la probaré para que veáis cómo queda en el rostro. Así que nada, si te interesa el vídeo, quedaros a verlo dentro vídeo. Bueno, para empezar voy a comentar un poco qué es lo que nos promete esta base. Según podemos leer en la parte trasera, pues nos dice que es una base fluida para pieles normales a grasa. Matifica la piel, afina los poros y se adapta a tu tono de piel. Yo me la he cogido en el tono 115. Anteriormente creo recordar que me cogí un tono más, pero las bases que tengo ahora, que ya las he enseñado en anteriores vídeos, pues me quedan un poquito oscuras o se me terminan a lo mejor oxidando y al final se me oscurece y no me queda del todo bien. Entonces yo iba también buscando una base que fuese un poquito más clarita o que se ajustara totalmente al tono de mi piel. Y me arriesgué un poco y me cogí el 115. Y la verdad es que me queda totalmente ajustada a mi tono. Vamos, es que yo me la he hecho y parece que no llevo base porque se ajusta totalmente al tono de mi cuello y todo. Se unifica el tono de la cara y la verdad es que el tono acerté muchísimo porque es justamente el tono de mi piel. Y seguramente para ahora verano, si me pongo más morena, pues me queda a lo mejor un poquito más clara. Pero como tengo las otras bases que me quedan un pelín oscuras, pues seguramente la mezcle con esta y conseguí un tono más oscurito. El precio que tiene la base de maquillaje es de 6,75, creo recordar. Yo me la compré en la tienda de aromas, pero en la web de Primor lo tenéis mucho más barato. Cuesta 5,95 la base. La verdad es que está muy bien de precio, sobre todo si lo compráis a través de la web de Primor. Yo es que como no tenía que hacer ningún pedido y el Primor me pilla en Sevilla, pues al final decidí comprármela en la tienda de aromas que hay ahí cerca de mi casa. Y la verdad es que está muy bien de precio. Y la verdad es que la base es bastante buena, en mi opinión. Dura muchísimo tiempo, no te saca brillo, te deja la piel totalmente mate, porque es que a mí las bases me gustan que tengan ese acabado mate, porque como ya he contado en otros vídeos, pues yo tengo la piel excesivamente grasa y en el momento que yo me aplico una base de maquillaje, al cabo de las horas ya me saca totalmente brillos en la zona T. Por mucho que me ponga primer y después me ponga los polvos para sellar la base, me saca brillo. Y la verdad es que con esta base, sí es verdad que necesito igualmente el primer y los polvos, pero me dura muchísimo tiempo y además me deja un acabado que me es muy cómodo de llevar y además como que me da la sensación de frescura también. No sé cómo explicarlo, pero es una base muy cómoda, que te la aplica y aparte de que parece que se seca bastante rápido, se asienta muy bien en la piel y parece que no lleve una base. Así que nada, yo me voy a echar el primer que me suelo echar, que ya lo he enseñado en anteriores vídeos, que es este de la marca Revuele, que es como una especie de serum, que te lo aplica antes del maquillaje y lo que hace es que te prepara la piel, te la matifica ya de paso y te aguanta más los brillos. Y me la voy a aplicar la base con la esponjita y después me aplicaré los polvos. Ya una vez que me he aplicado el primer, pues a continuación me aplico la base de maquillaje. Como veis, tiene una textura muy líquida. Yo me aplico un poquito lo que es aquí en la mano y con la esponjita voy dando y lo voy aplicando en el rostro. La esponjita lo que hago anteriormente es humedecerla para que sea mucho más fácil aplicar el maquillaje y como está humedecida, pues está bastante fresquita. Entonces como que la sensación a la hora de aplicar la base de maquillaje es súper agradable porque como está fresquita, pues la verdad es que a mí me gusta un montón esa sensación. Como veis, parece que me queda clara, pero una vez que se asienta en el rostro es totalmente el tono de mi piel. No me suelo aplicar mucho en lo que es la parte de la ojera ni en lo que es en el párpado porque como me voy a aplicar ahora el corrector, pues no hace falta. En cuanto a la cobertura, no es que sea una cobertura muy alta, pero yo diría más bien baja media, diría yo. Pero vamos, que está muy bien, que te cubre bien el rostro y la verdad es que en cuanto a cobertura tampoco me gustan las bases que sean demasiado excesivas en cobertura. Me gusta que sea una cobertura más o menos media, que te cubra bien las imperfecciones y la verdad es que esta base, como ya digo, me encanta porque además se asienta súper rápido, veis, porque la estoy aplicando y a medida que la estoy aplicando ya se está asentando y la verdad es que está súper bien. Para la gente que tengáis el mismo problema que yo, que tengáis la piel grasa, os recomiendo un montón esta base. Sobre todo ahora para verano, que la gente de piel grasa me entenderéis, que sale muchísimo más brillo con la calor, el sudor, entonces necesitamos una base que verdaderamente aguante eso, que te digamos, te elimine la grasa y te la aguante, que no te saque tanto brillo. Y una vez que ya nos hemos aplicado la base de maquillaje, yo el siguiente paso antes de aplicarme los polvos es utilizar el corrector, que yo el que utilizo es este de Catrice, el Liquid Camouflage. El tono es el 010, no sé si lo veis, el 010 porcelain y me lo suelo aplicar, pues como ya he dicho en anteriores vídeos, en la zona de la ojera, un poquito en el tabique nasal, en el arco de cupido y aquí en la barbilla. Ahora a continuación lo que hago es que aplico los polvos una vez que ya he aplicado el corrector y los polvos son estos de Banana Dreams de W7, los que utilizo, que la verdad es que me encantan. Tienen un color así como amarillo, pero una vez que te lo aplicas en el rostro, por lo menos yo, no te dejan ese color amarillento, sino que se difumina bastante bien en el rostro y queda muy bien. Te matifica la cara y lo que hace es que te salga muy poco brillo o que te aguante más la base de maquillaje. Yo me lo suelo aplicar más o suelo insistir más en la zona T, que es donde tengo más brillo, donde me suelen salir brillo más rápido. Bueno, pues me voy a hacer el maquillaje de ojo y ahora seguimos con el bronceador y el colorete. Bueno, ya me he aplicado el maquillaje de ojo, he utilizado la paleta esta de W7 y vamos a un maquillaje sencillo en tono rosado. Los dos tonos que he cogido son el marroncito este de aquí y el rosita para darle luminosidad al ojo. En esta ocasión os traigo dos productos nuevos que en verdad ya os lo había enseñado en mi haul de maquillalia, pero no os había hablado bien de él. Son estos polvos bronceadores de Makeup Revolution y estos coloretes también de Makeup Revolution. Es este color de aquí y el bronceador es este de aquí. El bronceador me encanta. Si os gustan los coloretes y los coloretes que no sean muy potentes, que sean más sutiles, la verdad es que estos quedan súper bonitos. Yo lo que hago es el bronceador con esta brochita, pues cojo un poquito, se puede ir modulando, eso sí, puede darle un poquito de más o menos intensidad, pero no va a quedar nunca un bronceador muy potente. ¿Veis? Como veis, verás que tiene bastante color, vamos, que no... Es verdad que cuando lo coges con el dedo parece como que es un polvito muy fino, que apenas tiene color, pero cuando lo coges con la brocha, la verdad es que pigmenta bien. Como veis, queda súper bonito. Es sutil, verás, no es que sea un bronceador muy potente, pero lo puedes también, como ya digo, ir modulando. Como veis, queda súper bonito, sobre todo ahora para verano, además tiene como unas vetitas así en dorada y la verdad es que queda súper bonito. Y el precio que tiene este bronceador, creo que lo dije en mi haul de maquillaje, pero vamos, me costó alrededor de los 3,50 euros, 3,90 euros o cosas así. Y el colorete, pues es este de aquí, también me costó más o menos alrededor de los 3 euros y pico. Y lo que hago es que con la misma brochita, pues lo aplico aquí en las manzanitas. Lo malo que tiene este colorete es que no tiene mucha intensidad, entonces tienes que andar con la brocha hasta que más o menos vaya... Vamos, que no pigmenta mucho, ¿sabes? Entonces eso es lo único malo que veo. Me sigue gustando más el colorete que utilizo yo de W7, que es de la paleta de Casino. Ese me sigue gustando porque tiene bastante intensidad, pero vamos, que lo puedes ir modulando y puedes ir cogiendo hasta coger... Tiene un color muy bonito. No sé si se aprecia en la cámara, pero ya cogiendo un poquito más de intensidad. Y ya por último, pues en cuanto al labial, voy a utilizar los de Colorfit, que como ya sabéis son mis favoritos favoritos. Y ya tenemos el maquillaje completo. Más que nada lo que quería, pues era hablaros de esta base de maquillaje, que yo sé que lleva bastante tiempo en el mercado, pero quería traeros mi opinión y mostraros cómo queda y sobre todo por recomendarla para aquella gente que tenga la piel grasa. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y contarme un poco cuál es vuestra base favorita, qué base os va mejor y si habéis probado la Fit Me de Maybelline. Y nada, os invito a que le deis a me gusta al vídeo, que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos vídeos, que activéis la campanita y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. Adiós.